Música Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡No, bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Están claro lo que quería? ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡20.000 Beirut! ¡Gracias! ¡Linia! ¡Ari! ¡Linia! ¿Cómo es eso pues? ¡Linia! ¡Le puedes decir eh! ¡Mira de dónde viene! ¡Que tu compañero estaba levantando el banderín! ¡Linia! ¡Mijer! ¡Mijer! ¡Elun! ¡Elun! ¡Elunca! ¡Gol! ¡Gol! ¡Galí! ¡Galí! ¡Remorda! ¿Venora, Paz? ¡Suscríbete! ¡Fan! 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 ¡Bravo! 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 ¿Dime a qué estás esperando? ¿A la broma o qué? ¡Fan! ¡Fan! ¡Hasta ahí! ¡Fan! 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 Gracias.